Atento a la formación a mi cargo. ¡Fir! ¡Fir! Al señor Director General, Zona Interior, Sáenz Peña. Comisario Mayor de Policía, Miguel González. ¡Vista derecha! Buenos días, permiso mi Comisario Mayor. Bien. Comisario Mayor de Policía, Manuel Victoriano Silva, Supervisor Zona 7, le presenta la formación junto al escuadrón del Comandante Principal Marangón, lista para salud y revista. Personal a mi cargo, buenos días. ¡Fir! ¡Fir!